Bueno Joaquín, se va a terminar un nuevo remate con lluvia, pero con muchas manos y muy buena hacienda. Sí, gracias a Dios pudimos ver remate, que bueno, estaba lloviendo mucho en muchas zonas, ¿no? Pero bueno, acá zafamos este último día, pudimos juntar casi toda la hacienda que teníamos anunciada, con 3.000 cabezas, así que bien, bien, contento, un remate muy lindo, muy ágil, con muchas categorías, todas las categorías, pero también la demanda firme, así que muy contento. Sí, ninguno, precios disparados, pero un remate normal, muy parejo, y bueno, con ternero más liviano, que ya el novillito desapareció. Sí, sí, con mucho ternero nuevo, ¿no? Mucho ternero de cabeza, ternero nuevo, bien. Los valores, sí, no, ningún disparate, pero se están estabilizando, ¿no? Los valores por ahí ya están encontrando como un piso, lo mismo por ahí el gordo, así que bueno. Pero igual, son valores satisfactorios, así que bien. Venía por ahí en los remates la semana pasada que cuando llegabas al vientre se complicaba la cosa. O sea, hoy acá no se notó eso. No, la verdad que no, teníamos mucha vaca con cría, vaquillona, con garantía preña muy linda, se vendieron muy bien. Bueno, las tribunas con mucha mano, ¿no? Mucha puja. Pero bueno, bien, eso está bueno, ¿no? Porque en los campos se ve que están bien, están viendo ofertas de pasto, y bueno, se ve reflejado acá en la tribuna, ¿no? Vos estabas al lado del martillo, ¿cómo fue la venta, sobre todo la envernada? O sea, ¿hubo compradores de a pasto o todo filó? No, no, el filotero siempre es principalmente el que más empuja. Pero no, invernadores también se vieron, invernadores de Córdoba, algunos, y bueno. Pero no, sigue siendo el filotero el principal de la demanda, ¿no? ¿En cuanto al vientre se fue para afuera o quedó mucho acá en la zona? No, al vientre más que nada por acá, más que nada en la cuenca del Salado, muchos partidos acá, vecinos, mayoría por acá. Bueno, teníamos, estaba diciendo Atilio, que tenías otro remate más para el 28, así que como que se viene armando ya, importante. Sí, sí, ya para el 28 ya estamos con alguna tropa que nos queda afuera hoy, más que nada de la zona de La Flora, ahí que esa parte llovió ayer. Pero sí, ya estamos armando de vuelta, así que vamos a tener unas 3.000 seguro de vuelta el viernes 28, y bueno, los esperamos a todos. Ok, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.